Yo sin sueldo y mi tarjeta sin saldo, yo si puedo meterme en el sistema basto Si no quiero pagar por favor no insistas, caminaré lo necesario hasta ver que haya pista El gobierno nos quiere muy, los cuento con tu voto, el sistema es rudo pero más somos nosotros Y un saludito para los caperucitos, demuestran que las fotos no solo son pa' los bonitos Mis jugadas salen bien por ambas bandas, si el pueblo llega a caer va a ser como una avalancha Yo también tengo mi equipo y se llama The People, todos los días salimos a hacer regola a su cancha Ves que bien la jugada sale, parecemos aves, es descomunal lo que ese pasaje vale No tenemos clave pero ya sabes, abrimos la puerta y sin tener tu llave La situación es dura pero no es irreversible, lo que pasa acá a veces parece increíble Ya no vio la luz, que llamen a Tom Cruise porque entrar en este bus es una misión imposible No te puedes inclinar, ni mucho menos parar, a mirar y pagar, a pagar y mirar Como pasan los buses desocupados, en tránsito y tú en un pánico, entre un tráfico mortal Estaba dirigida a los noticieros cabrones, que el tildan a los colados como si fuesen ladrones Vaya hasta mi casa, vigíleme con drones, saltarme una baranda no me quita mis valores Y si a los politiqueros, tramposos todos esos, obstruyen tus progresos, destruyen tus ingresos Esos barrotes, mejor dejéselo a los presos, porque del peso de la justicia siempre están ilesos El alcalde solo arregla lo que le convenga, metiendo millonadas en trasmireños sin problema Que tan rápido mejoras tu sistema, el tema es que abandonas el río y con él el ecosistema Talas árboles, mientras siembras terror, hago valer la opinión de los que piensan como yo Me colo porque no hay dinero, pero si hay motivos, se temía que decir y se dijo Hay un grito en el portal, un insulto en el portal, un corrupto en el portal Te entran como animal, ya no puedes respirar, este es el portal del mal Que te lleva al mundo del abuso monetario y corporal Yo soy un pirata y el oro tengo que buscar, si no hay plata para el barco, se tiene que zarfar No haré daño a nadie, tampoco me voy a ahogar, sé que como pienso yo, también piensan muchos más Pero hay otras personas que a sí mismos engañan, se traicionan, nos cuestionan Dicen, por culpa de los colados el sistema no funciona Pues gracias a los que pagan y demuestran como el sistema evoluciona Su policía, no cuida bien el hemisferio Al frente de la estación, alguien sufre un robo certero Y el tombo descarado sin criterio Responde, yo no puedo hacer nada, solo cuido el transmilenio Y lo abandonado, se hace el tonto y mira hacia otro lado Pero si tiene razón, el agente descarado El alcalde lo pone en la estación, para cuidar su dinero Más no a los ciudadanos, porque si fuera lo contrario La misma cantidad de policías que hay en transmilenio pondrían en los barrios Justo y necesario, Bogotá es grande Pero tiene el peor transporte y el peor alcalde Ponen plantas dentro de la estación Y por fuera nos matan con su contaminación Que doble moral, es tan igual que el oficial Y los de seguridad, que no duran en gritar Valide su pasaje, ellos no lo van a pagar Este es el mero hecho, a la falta de igualdad O nos regalan a todos, o todos tenemos que pagar Yo trabajo en claro y me cobran igual el plan Cada día más, gordo y más glotón Solamente es un tragón, así piensa el cabrón Me da igual los demás, así mi madre me educó Y un invento y un transmilenio, y un 21 megalodón Se quiere meter a todos sin hacerlo bien Se va a tragantar de las ganas de comer Se parece a mi ex Lo quiere c*** sin saberlo coger Con dientes de revoluciones como yo muerdo La vida es un duelo, es por eso que yo no duermo Por saltarme una baranda a mi me quitan medio sueldo Y que nunca el gobierno cuando salta por encima del pueblo Larga espera, que desespera y humilla Largas filas, parecen vengadores en taquilla La cosa sencilla, ojalá pelearan en la vida De la misma forma que pelean por esa silla Dedicado al alcalde y sus hijitos Los bombitos pobrecitos Si hay plata para el transporte, no hay para la comida Y este transporte indigno Antes de cruzar, calmante y mira Recuerda que rap se escribe con R de rebeldía Recuerda que rap se escribe con R de rebeldía